¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, como andan? Bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de sudada del mundo, como cada fin de semana y cada semana. Y cada partido en el que un sudamericano la rompa, ahí vamos a estar. Y en este caso traemos un talento ecuatoriano que ya lo venimos siguiendo desde hace, creo que dos, tres años ya. La viene rompiendo siempre que juega, siempre que le toca estar en cancha. Aporta sus lujos, aporta sus detalles, aporta sus jugadas al equipo y le aporta mucho juego. Y eso es lo importante en lo que queremos recalcar siempre. Fíjense que desde que le pedimos al técnico del Valladolid, al señor Pacheta, o Paqueta, como les guste pronunciarlo a ustedes. Desde que le pedimos que lo ponga más seguido, sin importar si se va a quedar o no la temporada que viene. El Valladolid no bajó de la tercera posición. Está con 66 unidades, le saca 7 al cuarto que es Tenerife. Y hoy, en un duelo palo a palo contra el segundo que es Almería. Pudo haberlo ganado y a falta de dos minutos se le escapan tres puntos importantísimos de cara a la pelea por el ascenso. Porque, como saben, creo que el primero y el segundo ascienden y después se hace una especie de mini reducido entre el tercero y el sexto. Pero, si no me equivoco, es así. Si no me equivoco, si me estoy equivocando, me lo dejan en los comentarios. Pero, como les digo, hoy era un partido para ganarlo, para pasar a Almería y quedar en segunda posición. Cerquita de... Es más, hubiese quedado en la misma línea que Leibar. O sea, con 68 unidades. Sin embargo, ya saben que todavía, bueno, quedan unos partidos por delante. Tenemos bastante por delante. Así que, nada, es momento de plata. Es momento del que brille plata como lo hizo hoy. Hoy jugó un gran partido y, como no, lo vamos a ver acá en la pantalla de Suda. Pero, antes de ir con ese video, te voy a invitar a que te descargues OneFootball en el primer comentario fijado. Ahí tenés la aplicación número uno. Para estar informado al instante con los resultados, con las estadísticas. Y, en este caso, como no, poder seguir a Gonzalo Plata en su día a día en el Valladolid. Se lo marcan como favorito el Valladolid. Y les van a llegar los resultados y las estadísticas al instante. Como también los rumores de fichaje. Porque, como sabemos, ahora en invierno empieza la danza de clubes para Gonzalo Plata. Veremos si sigue en Valladolid. Si le renuevan el préstamo, cosa que no creo. O si va a volver a Lisboa. O si se lo va a llevar algún equipo de la Liga Española. El Sevilla estaba sonando por ahí. No sé, veremos qué puede pasar. Lo importante es que hoy Gonzalito la rompió. Y vamos a ver juntos el video, como siempre, de Equatalence. Ahí le damos play. El video de Equatalence. Gonzalo Plata frente a Almería. Un partidazo. Y nuevamente fue figura, como bien dice el título de Ecuador Talents. Fue figura hoy Gonzalito Plata. La rompió nuevamente. Si no es por el gol que metió Villa. Que, Tony Villa estamos hablando. Que lo terminan convirtiendo en una de las figuras. Para mí la figura sería plata. Pero, como saben, acá le tenemos mucho cariño y mucho aprecio. Y valoramos otras cosas que no solo son goles y asistencias. Hoy, por ejemplo, para que se den una idea. Mientras vemos ya las primeras jugadas. Como empezaba a tomar confianza con el balón al pie. Me gusta que los primeros minutos de los últimos partidos que jugó Gonzalo. No sé si se dieron cuenta de esto. Que siempre tira pases efectivos. Y eso es para agarrar confianza. De eso se trata. Agarrar confianza. Fíjense como juega simple. Juega simple al 4. Lo ve libre. Le juega simple. Baja muy bien. Pivotea muy bien. Y se entiende muy bien con este señor de la banda derecha. Pérez. Pérez es el número 2. Es con quien más se entiende en esa banda. Atacan junto. Atacan en conjunto. Y me gusta cuando se asocian. O sea, lo hacen bastante bien. Pero vamos con las estadísticas de Gonzalito. Porque, bueno. Esperen. Quiero ver esto primero. Quiero ver esto. Este cara a cara. Que siempre lo gana. Vos sabés que plata va a salir para afuera. Pero te lo gana igual. Te lo gana igual porque es una pantera. Es increíble. Tiene un pie largo. Y tiene una gambeta larga. Que te permite. O sea, que no te permite ganarle. Lo tenés que bajar básicamente para ganarle la pelota. Porque en el momento que te propones. Uy, no, 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 no. Tremendo, hermano. Qué lástima. No terminó en gol. Qué hijo de puta. Mirá qué mal que definió. Pero mirá el caño que tira. Dios mío. Y el pase filtrado. Una delicia. Esta jugada lo define a Gonzalo Plata. A la perfección. Caño y filtrada. Terrible. Es espectacular. Tuvo dos remates al arco. Uno fue a puerta y el otro se va desviado. Es lo que decimos siempre. La garantía de mínimo cuatro chances de peligro por partido. Siempre hablo de esto en la mayoría de los futbolistas de Sudalmundo. Y Gonzalo Plata cumple con esa regla. Porque a veces genera las cuatro él solo. En el sentido de que patea él solo. Uy, qué bien que la hizo. Ay, 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 ay. Esto pasó, eh. Esa fue hermosísima también. Cómo lo deja pasar. Sin tocar la pelota lo gambetea. Tira la pelota para el costado. Y tira un rifle en la gamba izquierda. Tiene una rosca hermosa. Que ya lo hemos visto patear varias veces así. Bueno, como les estaba diciendo. Te garantiza mínimo cuatro jugadas de peligro por partido. A veces la genera él solo. Las cuatro se apatea al arco él solo. Y a veces genera dos él. Y le da la posibilidad a uno de sus compañeros. O sea, da dos pases más. O a veces tira tres remates al arco y tira un pase filtrado. Bueno, casi siempre de alguna manera te da esa garantía de que vas a atacar. Y vas a tener chances de gol. Y eso es bastante bueno a la hora de jugar en ataque. Tres de tres en regates. O sea, los tres regates que hizo. Los tres regates fueron efectivos. Los tres regates lo pasó al rival. Es terrible. Cuando propones ese pie a pie y les digo. Y está en una buena tarde, una buena noche. No lo podés parar. No lo podés parar porque te vuelve loco. Toca y va a buscar. Muy bien esa pelota. Me gustó. Y se la filtra en espectacular. Y qué bien que la bajó. Muy bien. Excelente. Otra de las cosas que tuvo Hermoso hoy. Terminó el primer tiempo. Y me sorprendió porque dije. Che, no rompase. No rompase. Bueno. Miro la estadística. 100% de efectividad. En el segundo tiempo empezó a arriesgar más. Y con el pasar del tiempo te empezás a cansar. Y en este caso. Hoy por ejemplo completó los 90 minutos. Es algo muy positivo para tener en cuenta. Porque Gonzalo no venía teniendo esos 90 minutos constantemente. Y se ve que está haciendo las cosas bastante bien. Y Pacheta lo está compensando. Lo está compensando. Entonces. Desde ese lado. Cuando lo criticamos. Porque no lo ponía. Ahora le decimos. Hizo muy bien en ponerlo. Uy. Esta jugada estuvo ahí nomás. O sea. Si había un 9 ahí. La empujaba seguro. Y ahora que está haciendo las cosas bien. Pacheta. Que empezó a andar bien el equipo. Y que está peleando palo a palo con los de arriba. Y se nota una mejoría. Hay que reconocérselo también al entrenador. Porque es un mérito de él. Ir llevándolo de a poco también a plata. Aunque todos sabemos que ya estaba para ser titular. Sin embargo. Está bien lo que hizo de. Bueno. Cometió un error en su momento. Y lo fue llevando a poco. Es como que también es una manera de. Qué sé yo. Ponerle una multa. Digamos. Entre comillas. A Gonzalo Plata. Al no jugar todos los partidos. Bueno. Y terminó pasando eso. Gonzalo Plata aprendió. Siempre se aprenden de los errores. Y en este caso. Está pasando un momento futbolístico extraordinario. Que como les digo. No sé cuánto va a durar en Valladolid. Lo veo difícil. Pero bueno. Me desvíe. Porque estaba hablando de la estadística de los pases. Como siempre. Acá me desvío. Porque me gusta improvisar. 36 sobre 38. 95% de efectividad en pases. Muchachos. En un partido. Que arriesgó constantemente. Que tiró muchos pases hacia adelante. Que filtró pases. Lo hemos visto en el pase del primer tiempo. Que tira filtrado para su compañero. Después del caño que tiró. Bueno. En fin. Hoy estuvo muy fino. Pero muy fino. Vieron cuando el auto recién sale del mecánico. Que está hermoso. Bueno. Hoy Gonzalo Plata jugó así. Jugó como recién salido del mecánico. Literal. Físicamente estaba impasable. Tanto en defensa como en ataque. O sea. No lo podían frenar en ataque. Y en defensa estaba impasable. Tocaba la pelota. Y sabías que iba a ir a un compañero. En fin. Erró dos pases en todo el partido. Tremendo. Pases largos. Que es una de las. Mi este pase tres dedos. Que bueno. Fue uno de los pases que erró. Pero. Los pases largos. Que son los más complicados. Metió cuatro de cuatro. Muchachos. Cuatro de cuatro. Metió. Es increíble esa estadística. Por parte de Gonzalito. Y después en la zona defensiva. Tuvo una intercepción. Una de dos embarridas ganadas. Duelos en el suelo. Nueve de once. Y duelos aéreos. Uno de tres. Es algo que hoy le costó. Quizás los duelos aéreos. Que es una lástima. Porque Gonzalo es un jugador alto. Tiene una característica de buen salto. Además. Físicamente. Ya lo dijimos. Es súper atlético. Y bueno. En este caso. Le costó un poco más el duelo aéreo. Y perdió una sola vez la pelota. Y fue regateado una vez sola también. Así que. Nada. Números espectaculares del partido que se mandó Gonzalito. Que ya estamos viendo una de sus últimas jugadas. Ya que. Se terminaba el partido. Y ahí vimos la última. Por supuesto. Tirando un pase filtrado. Que ya lo conocemos. Como es él. Siempre arriesgando. Siempre constantemente buscando. El arco rival. Y es una de las cosas que hay que tener en cuenta. A la hora de hacer el análisis de un futbolista. Que como les digo. En cada análisis que puedo. Sobre Gonzalo Plata. Les digo. Disfrutemos de este tipo de futbolistas. Disfrutemos. Porque no es muy común. Verlos en cancha. No es muy común. Ver muchos futbolistas así. Que te desequilibren en lo individual. Y que te propongan la gambeta. Eso se está perdiendo. En el fútbol actual. Porque se busca más el pase. Se busca más el juego simple. Y quizás se está perdiendo. Ese potrero que tiene Gonzalo. Así que disfrutémoslo. Es un poco de. Es una manera de ver el potrero. En los juveniles ahora. Así que. Nada. Es para disfrutar. Simplemente eso. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Y si quieren ver. El resumen de Moisés Caicedo. En el canal secundario. Lo van a tener ahí. En el primer comentario fijado. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Un abrazo a todos. Y chao chao. Un abrazo a todos.